Buenas tardes con todos, gracias por su atención y participación en este webinar organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y tiene que ver con la masificación del gas natural, las necesidades y oportunidades para la retiración económica. La agenda es muy interesante. Seguidamente voy a dar paso a Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, quien nos dará unas palabras de bienvenida para poder continuar con el programa. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias Beatriz por la introducción. Quiero darles a todos una cordial bienvenida a nombre de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía a este webinar sobre masificación del gas natural. Como es de conocimiento de todos ustedes, uno de los objetivos fundamentales de nuestro gremio es el de impulsar el desarrollo eficiente del sector minero energético, propiciando la reflexión y análisis de aquellos temas consustanciales al mejor desempeño de la industria y su contribución al desarrollo económico del país. Es por ello que desde las distintas plataformas con las que operamos, venimos organizando, más especialmente en estos tiempos de aislamiento social y pandemia, discusiones, ahora virtuales, que con la participación de destacados, especialistas y audiencias interesadas buscan contribuir a la discusión y debate técnico y el diálogo público-privado. Aspiramos, de este modo, ampliar el espacio de deliberación informada para enriquecer la formulación de políticas públicas en beneficio del país. El webinar que nos convoca esta tarde se inscribe precisamente en esa lógica y nos invita a reflexionar sobre la problemática que es de vital importancia para el país, no solamente para el desarrollo energético peruano, sino también y sobre todo para la generación de bienestar de todos nuestros conciudadanos. Me estoy refiriendo a los enormes desafíos que en la hora presente nos plantea el desarrollo de los sistemas de distribución de gas natural en el país. Y es que, a pesar de los enormes avances registrados en los últimos años, es aún largo el recorrido que tenemos por delante si lo que realmente aspiramos es a alcanzar la tan ansiada meta de la auténtica y verdadera masificación. Son múltiples los problemas y diversos los escollos que tendremos que superar, a saber, la falta de competitividad de las tarifas de gas natural en las regiones frente a combustibles comercializados por otros medios debido principalmente a distorsiones y falencias regulatorias. La ausencia de infraestructura de transporte que tiene una incidencia negativa en el ritmo de avance de la masificación. En tercer lugar, la falta de un esquema armónico normativo que permita a los agentes comercializadores de GNL y GNC complementar las concesiones de distribución de gas natural. En cuarto lugar, la débil promoción de la estabilidad jurídica y la falta de predictibilidad y razonabilidad para continuar con las inversiones. Recientemente, una de las empresas distribuidoras de gas natural decidió resolver, como ustedes saben, su contrato de concesión precisamente porque en los últimos dos años, luego de invocar la ayuda del gobierno para intentar resolver algunos de estos problemas que ya he mencionado, no pudo viabilizar y no ha podido continuar con el proyecto de masificación en el que estaba comprometido en el sur del país. Este hecho, creemos, resulta ampliamente revelador de las enormes dificultades que el proceso de masificación enfrenta y la necesidad imperiosa de repensar algunos de sus principales alcances, sobre todo a la luz de los nuevos proyectos de licitación en marcha, como es el caso de Siete Regiones. Felizmente, el MINEM parece haber entendido la magnitud de este desafío, ya ha señalado correctamente un derrotero interesante que podría ayudarnos a sortear algunos de los principales escollos a los que ya he aludido, a través de la incorporación de un conjunto de importantes modificaciones al reglamento de distribución, especialmente en lo concerniente a la ampliación de la red con cargo a fondos promocionales, por un lado, y la definición del transporte eficiente en el ejercicio de fijación tarifaria. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de las últimas normas emitidas por el Ocinermin que, lejos de apuntalar los esfuerzos de masificación, generan confusión e incertidumbre, yendo directamente en contra de los lineamientos ya establecidos por el MINEM. El propósito de este webinar, el día de hoy, es promover, reitero, la reflexión y discusión informada sobre esta problemática, identificando y proponiendo medidas que nos permitan destrabar el proceso de masificación del gas natural en beneficio de todos los peruanos. Hemos dividido este webinar en dos bloques. El primero está a cargo de César Llori, director y gerente de negocios de Quantum America, quien disartará sobre el contexto actual de la industria y las barreras que frenan la masificación. Seguidamente, nos acompañará con sus comentarios Víctor Murillo, viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. En el segundo bloque, profundizaremos en algunos de los principales desafíos ya identificados y para ello contaremos con la participación de los principales representantes de las empresas concesionarias. Primero, Miguel Más, gerente general de CUAVI, presidente del Comité de Distribución de Gas Natural de la Sociedad. En segundo lugar, hará uso de la palabra Martín Mejía, gerente general de Cálida. Y finalmente cerrará el bloque Pablo Bachi, gerente general de Contugas. Agradezco nuevamente la presencia de nuestros destacadísimos expositores y comentaristas y hago lo propio con ustedes en el convencimiento de que esta será una jornada rica en discusiones y aprendizajes para todos. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Pablo. Ahora vamos a, justamente, para poder centrar la conversación, César Iori, gerente y director de negocios de Cuatro en América, nos va a dar una presentación respecto al contexto y hablarnos más a detalle de las barreras a las que Pablo se acaba de referir. Pablo ha mencionado competitividad, transporte, seguridad jurídica, regulación. Entonces, los dejo con César para que eso sea el punto de partida de la discusión que viene luego con Víctor y el panel. Bueno, primero quiero agradecerle la invitación para participar de este evento. También agradecerle a todos los asistentes. Como comentó Pablo, el objetivo de esta presentación es dar un pantallazo del contexto actual que atraviesa el sector de distribución de gas natural en el Perú y cuáles son las barreras que están frenando la masificación, el desarrollo de este sector. Esto que estamos conversando, que estamos exponiendo, ha sido el fruto de un trabajo desarrollado durante el 2019 y parte del 2020, en que también se complementó con algunas propuestas de medidas para favorecer el desarrollo del gas natural. En este caso, nos vamos a centrar más que nada en el contexto que hemos identificado. En ese punto, nosotros tenemos que separar que existen dos realidades, por decirlo de una manera. El sector, como todos los sectores, como la mayoría de los sectores de Perú, se ha visto afectado enormemente por esta pandemia global. En el caso de lo que fue la distribución de gas natural, tenía un gran impacto, ha habido un gran aumento en la morosidad de distintos mercados, los grandes usuarios han incumplido las cláusulas de sus contratos, ha habido caídas en la demanda, se han hecho algunas medidas que también han afectado todo lo que es la cadena de pagos. Pero yo me quiero centrar más que en este efecto, esta realidad producida por la pandemia, que si Dios quiere y se cumple este tema de la meta de la vacuna, de a poco se irá superando. Y de hecho, Perú es por ahí uno de los países que tienen mejores expectativas para recuperarse en los próximos años. Pero yo me quiero centrar en los problemas estructurales, los problemas que existían antes de que aparezca esta pandemia. Pablo ya los mencionó, había algunos problemas relacionados con el tema de la competitividad, la falta de desarrollo de la infraestructura de transporte, algunas cuestiones relacionadas con la regulación, las iras y vueltas en los marcos normativos. Yo me quiero centrar en esos puntos e ir conversando sobre cómo han impactado en el desarrollo de la industria. Actualmente en Perú contamos con cuatro concesiones de distribución de gas natural operativas y dos autorizadas que están desarrollando su infraestructura y que en brevedad van a comenzar a operar. Perú, la industria de gas natural ha tenido un gran crecimiento desde sus primeros pasos en el 2004, cuando inició la operación cálida. En la actualidad podemos ver que existen conectados más de un millón cien usuarios, una distribución en el orden de 840 millones de pies cúbicos día. Estos datos del 2019. Sin embargo, lo primero que podemos notar es que esta distribución no es proporcional entre todos los agentes que participan. Gran parte de la cantidad de usuarios y gran parte del volumen se concentra en cálida. Obviamente calidad tiene la ventaja de ser la construcción más antigua, la que está sentada sobre la mayor parte de la población y donde se concentra la industria y donde se concentra también el mercado térmico. Pero ya podemos visualizar que existe como dos realidades dentro del sector. Por un lado la de cálida y por otro lado la de las otras concesionarias, principalmente lo que son Huawei y Naturgy, que por ahí son las más afectadas en lo que respecta a estos elementos que hemos mencionado al inicio de la presentación. Desde el punto de vista de la masificación, lo que podemos decir que todavía sigue siendo una cuenta pendiente en el Perú. Ha habido grandes avances, podemos notar grandes factores de penetración, tasas de coberturas muy grandes en algunas concesionarias, pero si miramos a nivel global, en el país a finales del 2019 estábamos en el orden del 40% de los hogares que disponían conexión de gas natural. Si lo comparamos con otros países de la región, este valor es bajo, es bajo comparado por ejemplo con Argentina, Colombia, Bolivia, que tienen tasas que superan el 40%. Y hay que decir que Perú es quizá alguno de los países que arrancó más tarde esta carrera por el gas natural. Tanto Argentina como Bolivia son países que disponen de infraestructura, disponen de gas con mucha mayor antigüedad. En el caso colombiano quizás su auge también es bastante cercano al de Perú, ha tenido un gran descrecimiento en las últimas dos décadas. Dentro de los que son los factores de cobertura lo mismo, podemos distinguir Cálida, que es una de las que más ha avanzado en cuanto a la penetración del servicio. Ha logrado que distritos tengan prácticamente más del 90% de cobertura de hogares con gas natural. También tenemos Contugás, que tiene tasas altas. Y después otra realidad es la de Cuba Winnaturgy, que tienen obviamente las desventajas de ser concesiones que entraron en operación más recientemente. De todas maneras, tanto Cuba Winnaturgy como Naturgy están creciendo bastante en sus tasas de operación. Con respecto a los departamentos que disponen de concesión, a la actualidad están otorgados el 50% de los departamentos, 12 de 24, que de todas maneras, no todos estos departamentos tienen cobertura en todas las ciudades, en los distritos principales, sino que hay algunas que todavía les falta mucho por recorrer y mucho por que el servicio se desarrolle. También no podemos dejar de nombrar, mencionar algunas de las problemáticas que está teniendo el sector. Quizá una de las más graves es que una de las concesionarias haya decidido resolver su contrato de distribución, como es el caso de Naturgy. También podemos evidenciar que hay algunas problemáticas, algunos problemas con, por ejemplo, la implementación del proyecto de Siete Regiones, un proyecto que se ha vuelto a posponer, que está siempre en carpeta, pero no se logra concretar, más allá de que ahora se están dando algunos pasos, el tema de la falta de desarrollo de la infraestructura de transporte, que es algo que también vamos a mencionar. En este caso, por ejemplo, las demoras que hay en el desarrollo del proyecto integrado de transporte, del sistema integrado de transporte, que también ha sido demorado. ¿Cuáles son los factores que nosotros entendemos que impactan negativamente en el desarrollo del sector y en la masificación del gas natural? Uno de los factores que ya hemos hablado y que se han mencionado es la falta de competitividad del gas natural. Existen concesiones como Naturgy y Huawei que tienen muchos problemas en lograr convencer a los clientes que se conecten porque el gas natural no resulta competitivo con respecto a los otros combustibles. ¿A qué se debe esto? Principalmente a que tienen una cadena de suministro encarecida, como no se ha desarrollado la infraestructura por red, se tuvo que recurrir al transporte virtual, que es un mecanismo que se utiliza, que muchos países lo utilizan como medio de transporte, como el caso de Chile. Pero siempre hay que tener en cuenta que este proceso de licuar el gas natural y transportarlo por camiones para volver a regasificarlo presenta un costo mayor que por ahí las alternativas convencionales como sería el suministro por red, y eso encarece el servicio y eso se ve afectado o se ve reflejado en el precio final. Por otro lado, tenemos esta competencia que se ha creado con los comercializadores de GNS y GNL que venden el mismo gas en las regiones en donde están las distribuidoras y aprovechándose de este encarecimiento de la cadena de transporte, logran capturar, por decirlo de alguna manera, algunos clientes que de estar en la concesionaria de distribución favorecerían el desarrollo por este esquema vigente en la regulación de Perú. También el tema de la superposición de subsidios que el Estado impone de ayudar a los diferentes agentes del sector, por ahí genera que exista una competencia entre combustibles que reciben subsidios del Estado, como el paso del GLP, de la energía eléctrica, que compiten siendo subsidiados con el gas natural. Otro de los factores que nosotros nombramos es la falta de desarrollo de infraestructura de red de transporte. Todavía Perú sigue dependiendo de TGP para llevar el gas natural de los principales pozos de producción en Camisea a los principales centros de consumo, como son Lima, Callao, también los del departamento de ICA, y a través de esta infraestructura de transporte virtual llegan las concesiones noreste y sur. Nosotros podemos comparar con la infraestructura de transporte que tienen otros países y podemos ver que Perú presenta valores de magnitud mucho más chicos. Como dijimos antes, hay países que tienen mucha más antigüedad en el desarrollo del gas natural, también existen países que tienen mucha más superficie, como Argentina y Brasil, que resulta lógico que tengan mayores redes de distribución de transporte, pero si uno lo compara con Colombia y Bolivia podemos ver que Perú evidencia un retraso. Y que ese retraso, si bien se puede suplir con el transporte virtual, es una herramienta que termina encareciendo el precio que le llega al usuario final. Algunos otros puntos que podemos mencionar es quizás la falta de planificación y incentivos adecuados para el desarrollo de la infraestructura de transporte. Ya lo vamos a mencionar, el Estado tenía una participación muy activa, principalmente en el origen, en los primeros años de desarrollo del sector, y quizás después no estuvo acompañando, trató que el sector se desarrollara por sí solo, y ahí es donde se enfrentó a todas estas problemáticas. Las disputas entre los agentes, otro elemento que nosotros notamos es que existe gran parte o muchas controversias dentro de los distintos agentes involucrados en el sector, principalmente los consumidores con las distribuidoras, las distribuidoras por ahí con los Sinermin, en las discusiones técnicas, el Minem también. Entonces, esa conflictividad y esos litigios también afectan la armonía que es necesaria para el desarrollo del sector. La informalidad que existe en algunos mercados que también dificultan la competitividad del gas natural, y algún punto más técnico que la ausencia del mercado secundario, que nosotros la mencionamos en el sentido de los impactos que tienen en algunas concesionales, que le afecta mucho por ahí quizás tener capacidades contratadas que no están adecuadas para su demanda. Podemos y mencionamos el rol del Estado, aprovechando la participación del viceministro en esta discusión, nosotros creemos que el Estado ha tenido una participación muy activa en los orígenes del sector, sin la participación del Estado a través de lo que fue la garantía de red principal, no se hubiera desarrollado la infraestructura de transporte que permitió llevar el gas natural de camisea a los principales centros de consumo. Después hubo otras medidas que favorecieron el desarrollo del mercado residencial y comercial, como fue el mecanismo de promoción y el FICE principalmente. En su momento también dictó las leyes que dieron el marco para garantizar la inversión, la ley, por ejemplo, también de descentralización del gas natural que permitió el desarrollo hacia otras regiones. Entonces ha tenido un rol muy activo en promover el desarrollo del gas natural. Como dije antes, quizás en los primeros años y en los años sus siguientes intentó dejar que el sistema se desarrolle por sí solo y dado la fase inicial que está, porque vimos que no es lo mismo la penetración que tiene algunos lugares como en Calia comparado con el resto de las concesionarias, quizás ahí faltó alguna ayuda para colaborar con el desarrollo. Dijimos, las reglas están definidas, ha sido un garante del desarrollo, pero todavía falta acomodar algunos pasos. Nosotros creemos que es necesario que el Estado se involucre y que tenga un rol activo. En este año lo está volviendo a hacer, en este año se han dictado varias normativas que han sido sometidas a debate, por ejemplo, la modificación del reglamento de distribución, también la discusión de la declaración de precios para el sistema de generación térmica. Podemos ver que el Estado está retomando el rol activo, sin embargo, todavía les falta un poco más y principalmente que estas medidas que han sido sometidas a debate se terminen cristalizando y teniendo en cuenta también la participación, los comentarios que han hecho llegar los distintos agentes. Como conclusión, lo que podemos decir es que la masificación es una necesidad y es un requerimiento de la población. Uno cada vez que ve un evento por ejemplo desarrollado en las discusiones públicas cuando se hacen los cálculos tarifarios, hay mucha presencia de la población de los potenciales usuarios que reclaman el derecho y la necesidad de que les llegue el gas natural. Existe un clamor en ese sentido del desarrollo de la masificación del gas natural. Es el desarrollo una política, es un objetivo de la política energética nacional, es un objetivo declarado. Lo que podemos decir también es que los recursos naturales están disponibles, Perú tiene grandes cantidades de reservas de gas natural, tiene una de las mejores relaciones entre consumo y reservas que le permiten hablar de un horizonte a largo plazo de disponibilidad de gas natural. Sin embargo, la masificación y existe un consenso de que es una cuenta pendiente que todavía queda mucho por desarrollar en este tema, la dificultad está en encontrar dónde está la falencia y la falencia está entre ese recorrido en todo lo que existe entre el gas natural y el usuario final. De eso es lo que hemos estado hablando en esta presentación. Estos problemas estructurales que afectan y que son los que impactan negativamente en el desarrollo del gas natural. Por último, más allá de lo que viene haciendo el Estado que ha mostrado buenos gestos en esta discusión, es necesario que se cristalicen esas medidas y que esas medidas estén principalmente orientadas a asegurar la sustentabilidad y la expansión del sector. creo que ha sido un golpe duro el tema de la resolución del contrato de distribución por parte de Naturgy y lo que uno espera es que se tomen las medidas para que esto no se repita en otras concesiones. eso ha sido todo gracias por el tiempo y por poder participar de este evento. Muchas gracias César. Bueno, hay varias preguntas que van saliendo de la presentación que nos acaba de hacer César que ya quedarán para el panel para discutirlas con los gerentes generales de las distribuidoras de concesiones de gas natural pero quisiéramos ahora escuchar los comentarios sobre la base de la presentación de César del viceministro de hidrocarburos. Le doy la palabra a Víctor Murillo para que nos pueda hacer los comentarios. Sí, buenas noches con todos y gracias por la invitación a este webinar. Estuve siguiendo con detalle la presentación previa y evidentemente a partir de los resultados uno tiene básicamente la idea de cómo van las cosas y aquí al margen un poco de repasar las cosas que ha señalado creo que es importante mirar en la que venimos trabajando aquí es casi una respuesta como ya se ha señalado a la problemática que se observa si vemos desde la producción del gas natural evidentemente tenemos recursos tenemos reservas importantes allí es más tenemos allí eso no es pues muy conocido una cantidad de gas que se reyecta más o menos entre 200 a 300 millones de pesos diarios eso equivale más o menos al consumo y un poco más del consumo no eléctrico que tiene el país del ducto también el ducto de camisea pese a ser el único que sirve para traer grandes volúmenes de gas hacia el mercado tiene algunas disponibilidades allí así como la distribución y obviamente necesitamos que el gas siga moviendo la economía eso por un lado por otro lado respondiendo precisamente a la necesidad de seguir ampliando es que en realidad el estado continúa trabajando en el nuevo proyecto que reemplaza al GCP al gas fruto super bueno y este nuevo proyecto se llama el sistema integrado de transporte de gas natural hacia el sur del país es gas que ya tiene un primer estudio aprobatorio que ha demostrado demuestra claramente sus ventajas sus beneficios sociales enormes ya que es un energético de gas natural muy digamos económico en el país y sobre todo abundante para el largo plazo entonces el proyecto 7 regiones continúa los estudios hasta ahora señalan que el recorrido desde el antiguo ducto es el más eficiente en términos de costo es más el actual proyecto tiene previsto los enlaces o los gasoductos regionales hacia las ciudades mismas de este modo el proyecto cuando termine cuando se ejecute obviamente va a tener el gas en los city gates de todas las principales ciudades de toda la región sur del país y el proyecto 7 regiones como se ha señalado también es un proyecto que tiene algún tiempo en los últimos meses en el último año prácticamente hemos hecho unos ajustes importantes precisamente tomando algunas experiencias alguna lección aprendida de algunas concesiones que ya tenían cierta dificultad que obviamente han tenido el resultado que señala como el caso de Natusi 7 regiones es un proyecto básicamente con digamos con un riesgo por el lado de la demanda digamos cero porque el proyecto lo que hace es pagar íntegramente las inversiones para un nivel una cantidad de usuarios en la idea de tener digamos un desarrollo básico totalmente seguro en términos de recuperación de inversión y a partir de eso obviamente ya instalado ahí el operador en estas 7 regiones podrá hacer sus estimaciones y crecer y obviamente este proyecto además tiene el objetivo de ir adelantando digamos la demanda o el crecimiento de la demanda activando la demanda de tal manera que cuando llegue el gasoducto el gas ya pudiera tener un nivel de desarrollo que es importante y como fechas el gasoducto el gas está previsto en los cálculos iniciales del año 26 y es una coincidencia puede ser un poco feliz pero razonable en el sentido que la demanda a raíz de la pandemia ha tenido un retraso y eso le da una pequeña ventana de manera que en realidad para el año 26 se estaría requiriendo el gas con mayor urgencia en el sur del Perú y justo estaría allí digamos inaugurándose este gasoducto entre tanto en siete regiones debe estar llegando si todo va bien acuérdese que es un proyecto que el estado sigue apostando por una concesión privada como debe ser y esto requiere también que los inversionistas estén interesados y por eso esa variable siempre nos preocupa y siempre estamos intentando ser más coherentes más predecibles en términos normativos si el proyecto se concreta el próximo año prácticamente para el año 22 23 estaríamos con las primeras conexiones y al 25 26 ya con un nivel de desarrollo interesante coincidiendo digamos en forma complementaria con la llegada del gas a través del SIDGAS con una condición mucho más eficiente algunos problemas que se han señalado efectivamente han sido evidentes el tema de la falta de competitividad obviamente está claro que los proyectos transitorios como es el de Cuavi en el norte y el de Naturgi estaban diseñados básicamente para un transporte de gas a partir del GNL que tiene sus costos por lo menos en el caso de gas natural en Arequipa Moquego y Tacna es evidente nosotros hemos podido ver a raíz sea de los problemas que tenemos y luego se los voy a comentar un ratito también de cómo ver eso entonces de manera que el tema de la competitividad si está pasando por una evaluación más de detalle en términos de las tarifas de la igualdad de tarifas o tarifas únicas una especie que ya se ha venido discutiendo y es más tenemos una propuesta también de los operadores puede puede notarse también seguramente algunos temas algunas distorsiones regulatorias de hecho el más notorio ha sido el pedido y las comunicaciones públicas de los operadores en torno al costo de transporte que lo Sinalmin cumpliendo su rol emitió pero eventualmente digamos a partir de una normativa que actualmente existe nosotros queremos revisarlo y estamos hemos republicado digamos una forma que haga coherente el tema regulatorio versus el tema de la operación misma ¿no? ahí estamos claros nos está llevando algún tiempo hacer la evaluación porque hemos tenido digamos muchas sugerencias ¿no? que complementan un poco a la idea inicial que habíamos planteado ¿no? Sí podría decirse también que el tema de la predictibilidad es un tema y nuestra tarea en estos últimos meses es básicamente hacer una revisión de cierta profundidad básicamente del reglamento de gas natural que nos debe llevar a recuperar la velocidad de lo que debería ser una maximización del gas natural hay algunas metas que nos hemos puesto digamos como estado digamos para el próximo año son bastante retadores y por eso además de revisar el reglamento estamos revisando también el reglamento del FISE ¿no? para que digamos estos fondos que están previstos para precisamente impulsar la masificación del gas natural puedan ser utilizados de una manera más óptima ¿no? es decir en la dirección que para lo cual fue diseñado ¿no? de manera que en realidad empiece a impulsar el desarrollo de redes el desarrollo de conexiones ¿no? no solamente para la parte domiciliaria sino también algunos algunos grupos como las pymes ¿no? y los pequeños negocios que requieren pues también el gas natural para su desarrollo ¿no? y concretamente hablando de Naturgi sí es un es un tema que nos ha preocupado a partir de digamos de la de la salida de ello nosotros estamos en una revisión mucho más detallada del contrato y de las normas también regulatorias estamos trabajando en unos proyectos que creemos que debe resolver ya en forma definitiva o por lo menos la primera parte estructural que sería tener una tarifa más competitiva más eficiente creemos que las otras partes de la cadena no solo la distribución sino también la parte de transporte y la producción misma que son cadenas son eslabones muy importantes de la industria deberían también ser optimizados y por eso es que hemos vuelto a prepublicar por ejemplo la norma esta del gestor del gestor del gas natural que está concentrado ahora básicamente en transparentar la información de las transacciones a nivel de producción y transporte y distribución transparentar que siempre es bueno para el mercado y segundo activar el mercado secundario y aquí para darle tranquilidad porque también había observaciones muy duras al proyecto original no estamos intentando que el gestor sea digamos un mecanismo que intermedia el mercado mismo sino más bien sea fundamentalmente un transparentador de información que ayuda digamos a la decisión de los agentes entonces en corto plazo debemos tener aprobado esto para ya tener el mercado secundario debidamente activado y además este estamos encaminando algunos proyectos mucho más puntuales como por ejemplo el proyecto o los proyectos de algunas localidades alrededor de los notes casíferos en el norte o petroleros también como en el caso de Tortuga en el caso de Negritos también vamos a poner el alto vamos a poner la lista para que pudieran digamos tener ya una red de distribución de la natural de las fuentes que allí mismo existen de tal manera pues que a través del FICE podamos incorporar estos pedidos o estas participaciones del Estado en coordinación con el concesionario que tenemos allí en Vibra por ejemplo entonces allí también vamos a trabajar o estamos ya en lista prácticamente para que se vaya encaminando otros temas que se ha comentado y es bueno también yo señalar tiene que ver claro con el tema del GNC del GNL sobre todo el GNC que compite con el gas natural creemos que con un mecanismo más digamos equitativo en términos de igualdad de tarifas o costos del gas en todas las concesiones del país va a ser una señal suficiente como para que el GNC no compita sino sea complemento es decir vaya siempre como está diseñado a los puntos donde no hay red o sea no porque se les obliga sino básicamente porque como que el mercado y la eficiencia lo debe ir señalando porque de eso se trata cuando se habla de GNC o sea GNC no de hecho por su naturaleza es algo que cubre los puntos en donde no hay red porque donde hay red lo más eficiente es obviamente la atención a través de estas infraestructuras el tema de informalidad que se ha comentado también es un punto nosotros estamos a través de la mesa de GLP que se ha encaminado en el ministerio con la participación de los gremios de las empresas del regulador de todos los interesados se está revisando diversas normas técnicas y estamos orientados básicamente a cubrir las digamos las necesidades de 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 tener control sobre la informalidad sobre todo puntualizando la necesidad de de seguridad porque tenemos eventos que no hace mucho que nos siempre nos debe llamar la atención como el caso de Vía El Salvador donde el problema ha sido de seguridad y posiblemente por por digamos por manejos de del transporte legal natural a lo mejor llevados por otros incentivos como la informalidad ¿no? Y por eso en general yo creo que hay una preocupación muy clara del ministerio por eso tenemos varias publicaciones discutiendo para que empecemos este y tengamos inclusión la participación del FICE este todo a nivel nacional de hecho ese es un proyecto que también lo hemos propublicado y debemos emitir pronto ya la norma definitiva de tal manera que todos los usuarios no las empresas no necesariamente las empresas ya el FICE como tal está diseñado para ayudar el acceso hacia el gas natural de los consumidores o digamos hacer que la distribución del gas natural para los consumidores sea posible siempre es el objetivo es que las ventajas del gas natural sean un beneficio directo para el consumidor entonces en esa política es la que finalmente venimos trabajando a nivel nacional con el uso de edificios el tema de Naturgy como habrán visto ya prácticamente ha pasado en el Ministerio de Ingeniería y Minas nosotros hemos tomado la decisión de encargar a PetroPerú para que nos ayude temporalmente con la administración entre tanto ya hemos empezado a hacer la revisión como ya les comenté este digamos la revisión de las de las condiciones y a partir de esa revisión debemos emprender nuevamente a la licitación porque es lo que manda la ley y el mandato mismo ¿no? entre tanto la discusión digamos el arbitraje continuará tal como lo ha solicitado y permite el contrato con la empresa este Naturgy ellos tienen su punto de vista han señalado sus razones nosotros como Estado creemos firmemente de que en realidad las condiciones en las que participó Naturgy son las condiciones que ellos conocían ellos han participado en una licitación son ganadas en licitación el Estado recogió íntegramente esa propuesta y la congestión del contrato nosotros hemos sido muy estructurosos en que el contrato se sostenga se mantenga y se cuide como parte también de la seguridad jurídica del país de manera que en realidad en la discusión que tengamos vamos a estar en la misma línea ¿no? de que se respete todas las consideraciones ¿no? pero entre tanto el servicio público allí en el país va a continuar ¿no? como ya les señalé con la ayuda de Petro Perú temporalmente debe encaminar una serie de medidas y posiblemente ya las nuevas medidas que vamos a poner en marcha a nivel nacional a raíz reitero de la revisión de las normas del reglamento de distribución de gas natural así como también de reglamento de beneficio ¿no? entonces esos serían un poco mis comentarios y tratando de explicar también lo que venimos haciendo que en buena parte creo responde a las preocupaciones de la de la industria ¿no? bueno muchas gracias yo quería comentárselos eso cualquier cosa igual estamos en el ministerio estamos para para conversar y seguir este atendiendo las las inquietudes incorporando también las mejores que siempre estamos ahí este muy atentos ¿no? muchas gracias gracias Víctor hasta ahora hemos visto la panorámica de lo que está sucediendo respecto a la masificación de gas natural gracias Víctor por tus comentarios por informarnos o ponernos en 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 autos respecto a la agenda que está manejando el ministerio respecto a la problemática que existe en la masificación del gas natural y ahora vamos a pasar a la discusión en el panel ya aterrizar un poco más a detalle los puntos cada uno de los puntos que se han venido tratando y bueno como ya lo señaló Pablo de la flor en el panel vamos a tener una discusión con Miguel Mal de Cuavi Martín Mejía de Cálida y Paulo Bachi de Contugas todos gerentes generales de las concesionarias de distribución de gas natural y bueno voy a voy a empezar en realidad les quiero soltar en esta primera parte una pregunta general a los tres para que cada uno nos vaya contestando su punto de vista respecto a lo primero que señaló César César nos puso una estadística en la cual si bien es cierto en el Perú hay una cobertura casi total de concesiones en la costa del Perú esa esa cobertura respecto a la masificación del gas natural solamente alcanza según los comentarios las estadísticas al 14% de la cobertura de gas natural a nivel nacional comparado con Colombia con Argentina que llegan al 65% entonces Víctor nos acaba de comentar los planes que hay respecto a la licitación del proyecto 7 regiones y también el proyecto del sistema integrado de transporte lo que anteriormente era el gasoducto del sur entonces desde la óptica de ustedes desde la óptica de los concesionarios del sector privado ¿qué sería necesario hacer para que realmente haya una expansión en otras regiones del Perú distintas a la costa para realmente llegar a una masificación del gas natural quiero empezar dándole la palabra a Martín Mejía gerente general de Calda Gracias Beatriz buenas noches con todos primero quisiera agradecer a la sociedad por permitirnos participar en este webinar y antes de empezar con la pregunta que me hiciste Beatriz me gustaría expresarme respecto a las concesiones existentes también en donde si bien ya tenemos como dijiste concesiones en toda la costa desde Tumbes hasta Tacna la mayoría de estas concesiones como se ha mencionado tienen temas que deben ser revisados en conjunto con el Estado con la finalidad de garantizar su sostenibilidad y evitar casos como lo sucedido con Nato en esa línea me parece adecuado que se tome en consideración propuestas como las planteadas respecto a tener una tarifa única para todo el territorio nacional que asegura la competitividad versus el combustible sustituto y que permita también captar volúmenes de los clientes anclas principalmente la industria los comercios así como también impulsar el desarrollo del sector movilidad a gas natural que son los segmentos de mercado que hacen viable justamente la construcción de redes para llevar el gas natural a las residencias ya sobre la pregunta formulada como mencionas aún falta concesionar otras zonas de nuestro país como son la sierra y la selva zonas en las cuales no existen industrias anclas de gran volumen que pueden lograr hacer autosostenibles concesiones de distribución de gas natural por lo que es importante que se revise yo creo el modelo para adjudicar dichas concesiones por ejemplo el viceministro habló de la concesión de siete regiones nosotros en esa concesión tenemos un estimado de demanda de entre 8 y 10 millones de pies cúbicos día recordemos que es una concesión en donde aproximadamente hay 120 mil usuarios residenciales solamente para darles una idea de cuánto es la demanda que puede generar el sector residencial nosotros tenemos un millón de usuarios residenciales en la ciudad de Lima y Callao y esos usuarios generan solamente 15 millones de pies cúbicos día que es una demanda bastante menor a los 750 millones de pies cúbicos día que tenemos en total de demanda en nuestra concesión que básicamente el 70% de la demanda está generada por los generadores eléctricos digamos que la demanda que nosotros tenemos proyectada para el proyecto siete regiones es entre 8 y 10 de las cuales residencial puede ser 1 y medio 2 millones de pies cúbicos día y el 80% del volumen que nosotros estimamos está en 3 de las 14 ciudades que incluye el proyecto si bien la licitación como lo dijo el viceministro incluye un subsidio para el desarrollo de las redes de distribución es importante resaltar que los ingresos producto de la demanda en dichas zonas no garantiza necesariamente la cobertura de los costos de operación teniendo en cuenta que el proyecto cubre más del 30% del territorio nacional nosotros creemos que el esquema que se necesita para concesiones en zonas donde se tiene poca demanda mucha incertidumbre sobre el crecimiento de esta y una amplia cobertura territorial con costos operativos considerables debe ser otro una opción podría ser también plantear un esquema similar al que se le otorgó la construcción y operación del ducto de transporte de gas natural de camisea en el cual se creó un mecanismo denominado garantía por red principal que también César Giori lo mencionó en su presentación y que cubría el diferencial entre los ingresos requeridos para hacer viable el proyecto y los ingresos reales producto de la demanda existente en dicho momento este mecanismo también ha sido utilizado con gran éxito en lo que es el sistema de transmisión eléctrica y nos parece un mecanismo que podría funcionar para las nuevas concesiones sobre todo considerando que las zonas donde no tenemos hoy día concesiones son zonas como dije de poca demanda y de mucha extensión geográfica pues me parece que hay que revisar el mecanismo para ser viables y que no ocurran también situaciones como las que ha ocurrido en Nátil muchas gracias Martín ahora quiero darle la palabra para la misma pregunta a Miguel Mal de Cuavi gracias Beatriz muy buenas noches a todos y también agradecerle a la sociedad por esta invitación y permitirnos compartir con ustedes nuestras experiencias y nuestros comentarios acerca de este tema si bien se ha avanzado en el tema de la masificación del gas como ya se ha mencionado en especial en Lima y Callao que tiene una historia pues mucho más larga que en el resto de las concesiones todavía podemos y requerimos medidas para poder avanzar mucho más de todos modos a mí me gustaría aprovechar la oportunidad para comentarles que en la región norte donde está operando Cuavi que es una extensión geográfica bastante grande con siete ciudades cuyos principales clientes son residencias de bajos recursos población vulnerable nosotros tenemos ya más de 110 mil clientes conectados en menos de tres años de operación lo cual muestra un compromiso muy grande de parte nuestra para adelantar este proceso eso es una cifra muy importante en tan poco tiempo de operación que tiene la compañía pero no es suficiente todavía podemos hacer mucho más en la región norte nuestra podemos tener un potencial de 500 600 mil clientes residenciales y que requerimos requerimos y lo hemos mencionado en diversos seminarios y ya lo mencionó también Quantum y lo voy a resumir en dos en dos temas principalmente la tarifa única o la tarifa nivelada es fundamental porque nos va a permitir tener una mayor competitividad en las regiones recordemos que la estructura de costos para las regiones norte y sur es muy distinta a la que tiene cálida y con tu gas que son unas concesiones por tubería por gasoductos entonces al nosotros disponer de una tarifa nacional única que sea similar a la que tiene hoy cálida en Lima que nos permita tener una mayor competitividad nos va a permitir incrementar mucho más la penetración del gas natural en estas zonas tan necesitadas y además le va a generar mucha mayor competitividad también al sector a todos los sectores de la economía en estas regiones que les permita desarrollarse mucho más y que las industrias también vean estas regiones como sitios interesantes para instalarse y eso es muy importante dentro del proceso de descentralizar el Perú y por otro lado que el FICE se amplíe para las otras regiones nosotros hoy no disponemos del FICE en las regiones ni del norte ni del sur del FICE actual me refiero al FICE al Bonogás que se utiliza para proveer recursos para las instalaciones residenciales nosotros no disponemos de ese recurso ya esperamos disponer de él el año entrante donde ya vamos a pasar la meta nuestra de 150.000 clientes pero también es de suma importancia que se apruebe prontamente el reglamento la modificación del reglamento que plantea el gobierno para ampliar el alcance del FICE y que no solamente se utilice para para las instalaciones residenciales sino que también incluso se pueda utilizar para financiar redes externas que nos permitan hacer más sostenible más económico el desarrollo de las redes y además llegar a poblaciones que hoy no están contempladas en los planes de conexión entonces yo creo Beatriz que estas dos medidas son supremamente importantes para implementar que se deben implementar lo antes posible y en el cual en el tema de la tarifa única como ya también lo mencionó Martín no son esquemas que son ajenos ya en el pasado el Perú ha tenido esquemas donde otros sectores han aportado o otros fondos han aportado recursos para que se puedan nivelar digamos estas tarifas y se logre un mayor beneficio entonces yo lo resumiría en esos dos temas Beatriz que nos permitiría pues crecer mucho más y acelerar la masificación del gas natural en el Perú gracias gracias Miguel de hecho la segunda parte vamos a regresar sobre este tema para que nos amplíes un poquito más en esta propuesta que es como tú señalas vital para realmente promover la masificación del gas natural y ahora le doy la palabra a Paulo Bachi gerente general de Contugas gracias Beatriz y buenas tardes buenas noches a todos agradeciendo pues el espacio que la sociedad siempre interesada en siempre con un interés genuino en que la masificación deje de ser una palabra y se convierta en una realidad en el Perú Miguel y Martín pues se han referido a algunos algunas medidas que podrían ayudar a la a la masificación definitivamente el tema de la tarifa única pues es un tema que que nos ayudaría muchísimo a las concesiones regionales pero pues yo también quisiera ahondar o recalcar a lo que Pablo en su en su introducción se refiriera y es a la falta de predictibilidad predecibilidad y de respeto a los en la regulación y de respeto a los a los contratos de concesión estos contratos de concesión fueron firmados en diferentes épocas tienen cosas en común pero pues nos preocupa que esa falta de predictibilidad también está desbordándonos a todos y se está convirtiendo pues en una conflictividad entre el regulador y los distribuidores que no le ayuda y que pues obviamente no queremos que se repitan casos como el que ya se ha materializado con la concesión del del suroeste en un caso que que ya ha sido referido no nos no nos no nos es este adecuado que nos estemos entendiendo entre el regulador y los distribuidores a punta de mandatos de resoluciones a través de la sociedad hemos promovido pues que que sea un diálogo este abierto para que todos estos temas sean concertados nos quedó un sin sabor definitivamente de cómo los distribuidores pusimos una cuota demasiada alta de sacrificio en la pandemia esto la cuota que pusieron o pusimos los distribuidores pues este fue absolutamente desequilibrada algo que no fue usual en los otros países en donde de una manera un poco más este ordenada y justa se distribuyó el esfuerzo para no pues para no permitir que las tarifas se subieran pues al usuario final y especialmente pues al usuario residencial por cuenta de la caída de la demanda de los grandes consumidores que son los que de alguna manera subsidian al usuario residencial entonces nuestra invitación en línea con lo que ha mencionado Pablo en su introducción es por favor no más conflictividad no podemos seguir el trato no puede ser a través de mandatos a través de amenazas de multas de imposiciones de acciones penales porque pues porque los distribuidores tal como lo ha dicho lo ha dicho Miguel hemos hecho un esfuerzo importante para para exceder nuestras obligaciones de habilitaciones en el BUT si las tres concesiones aquí aquí presentes han excedido han superado las habilitaciones con las cuales nos comprometimos al firmar el contrato de la concesión aún en medio de todas las dificultades financieras y regulatorias lo hemos hecho entonces nuestra invitación es esa a que frene esa conflictividad apoyamos al 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 MINEM y que bueno lo que nos mencionó aquí Víctor para que le pongamos orden al tema del reglamento al reglamento de distribución ese es mi llamado y que contribuiría mucho a la sostenibilidad de las concesiones actuales gracias paulo y bueno en esta segunda parte quiero volver con cada uno de los panelistas con algunas preguntas específicas retomar en la primera parte martín nos habló un poco de los mecanismos que se deberían utilizar para el futuro expandir concesiones a otras partes del perú y eso lo quiero unir con esto último que ha mencionado paulo respecto a un suceso en el marco de la pandemia solamente para recapitular que en junio de este año en el marco de la de la pandemia se emitió o sin hermín emite una resolución de consejo directivo en la 73 2020 en la cual temporalmente se establece un mecanismo para evitar el traslado de los costos medios de transporte y de gas natural hacia los usuarios regulados y obviamente económicamente generando que los concesionarios no estén impedidos de trasladar ciertos costos generando por cierto económicamente que se asuman cargas adicionales en cabeza de estas empresas que representen el caso de calidad y con tu y con tu gas entonces la pregunta para ti Martín en términos generales justamente tu opinión sobre este tema específico a la luz de reglamento de distribución de gas natural sobre el costo medio de transporte y de gas natural para la atención de los usuarios regulados gracias Beatriz me parece que este es un tema muy importante el que también me gustaría iniciar aclarando algunos temas respecto al tema del costo medio primero es importante mencionar que el gas y transporte que nosotros contratamos para atender al usuario regulado no genera ningún ingreso ni ningún margen para las distribuidoras de gas natural lo mismo que se paga al productor y al transportador en cumplimiento de los contratos se traslada al usuario final y esta contratación se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos en nuestros contratos de concesión y en el reglamento de distribución segundo la cantidad de transporte que hoy tenemos se contrató en el año 2011 cuando el único transportador que tenemos en el Perú adjudicó el 100% de su capacidad del ducto y que permitió también hacer viable la expansión que hizo en el sistema de transporte con lo cual con lo cual también en ese momento aseguramos el cumplimiento de nuestra obligación definida en el mismo reglamento de distribución tercero la cantidad de gas y transporte que contratamos para los usuarios regulados es menor a la que el mismo regulador considera en sus proyecciones de demanda con las cuales fija la tarifa de distribución y como funciona la regulación tarifaria vigente a mayor demanda proyectada se obtiene una menor tarifa como dato este año la proyección de demanda regulada incluida en el periodo tarifario para nosotros la concesión de Lima y Callao es de 210 millones de pies cúbicos día y nosotros tenemos contratado 197 millones de pies cúbicos día ello porque nosotros somos los principales interesados en contratar eficientemente para asegurar la competitividad de la tarifa pero asegurando también la disponibilidad del gas cuando el usuario lo requiera entendemos que dentro de las modificaciones planteadas en el reglamento el ministerio busca definir cuál es el criterio de eficiencia que se debe tener en cuenta para la contratación y que este criterio toma como referencia el mismo criterio que propuso el regulador en la resolución tarifaria nuestra del año 2018 para nosotros creo que este es un tema muy importante y que tiene que ser definido por el ministerio porque es importante para nosotros tener claridad como inversionistas de cuál es la regla para la contratación del gas y transporte y esa regla tiene que asegurar dos cosas la competitividad de la tarifa y también la disponibilidad del gas cuando se necesite sin competitividad de tarifas de gas natural versus el combustible sustituto no existiría la masificación fijar la demanda a contratar con promedios mes sin considerar que los sábados y domingos o feriados se cae la demanda pone en riesgo justamente la disponibilidad de suministro a los usuarios cuando éste los requiere a doña Rosa le tenemos que asegurar el gas natural cuando prenda una hornilla y también cuando prenda las cuatro hornillas de su cocina y creo que eso es importante las señales hacia el mercado tienen que ser las adecuadas tienen que considerar que estamos en pleno desarrollo de infraestructura tienen que repagar la infraestructura para nosotros es súper importante tener digamos la señal del mismo ministerio respecto a cuál es el criterio de eficiencia que se debe seguir e importante también mencionar un tema que en otro webinar también lo mencionó Pablo respecto que en esta situación ante la posibilidad de que subiera la tarifa de distribución la cadena de gas natural se había puesto de acuerdo para que la tarifa no subiera mediante los mecanismos que teníamos vigentes en ese momento y nuestro compromiso era eso que no subiera la tarifa porque entendíamos la situación que pasaba en la ciudadanía los clientes residenciales sin embargo igual nos regularon y nos sacaron una norma que terminó afectando a las distribuidoras como dijo Pablo de manera importante gracias Martín y hay otro tema que mencionó Miguel en su primera intervención y que quisiéramos retomarlo nuevamente porque los tres concesionarios y también César mencionó el tema de la tarifa única la tarifa nivelada y que tiene que ver en parte con los costos que resultan ser mayores cuando estamos hablando de gaseoductos virtuales es llevar transportar el gas natural a otras regiones del Perú entonces Miguel quisiéramos regresar contigo para que nos pudieras hablar a más detalle sobre los beneficios concretamente que traería esta propuesta de la tarifa única o nivelada para las posesiones de distribución de gas natural en el Perú gracias Beatriz nuevamente por la oportunidad mira yo lo resumiría hay dos beneficios muy grandes que traería la implementación de la tarifa nivelada en el Perú primero garantizaría la competitividad de este importante combustible en todo el Perú no solamente en Lima y Callao y además le daría sostenibilidad al desarrollo de toda la infraestructura necesaria para poder llevar este combustible a todas las regiones de Perú mencionábamos antes que en qué consiste la tarifa nivelada en tener una tarifa que sea similar a la que hoy tiene Lima y Callao y que sea la misma para todo el país de manera tal que cualquier usuario en Perú no importa dónde esté pueda tener una tarifa competitiva y reciba los beneficios del gas natural no solamente en la parte digamos ecológica de limpieza de calidad de vida sino también los beneficios económicos que son muy importantes para ellos recordemos que a gran parte de toda esta población que nosotros atendemos son población vulnerable población de bajos recursos entonces es fundamental que nosotros podamos garantizarles un ahorro de al menos el 20% para que estos usuarios puedan disfrutar de los beneficios del gas natural adicionalmente hoy es bueno que todos lo conozcamos hoy tenemos unas tarifas de GLP que son muy similares a las tarifas finales que nosotros tenemos en gas natural en la región norte por eso es que es de suma importancia que esto se implemente lo antes posible para que de esta manera podamos garantizar la competitividad en estos sectores en los otros sectores del país medios para financiar esto ya se han mencionado varios una de las posibilidades es el FICE el FICE podría utilizarse también para implementación de esta tarifa pero también pudieran haber otros mecanismos que el gobierno pudiera definir como el fondo de regalías etcétera lo importante es que se dispongan de esos recursos suficientes para que el sistema sea sostenible y que podamos garantizar unas tarifas competitivas a nivel nacional esa es la idea Beatriz es tan simple como eso y lo que requerimos es agilidad por parte del gobierno para que se tomen estas medidas lo antes posible y así podamos crecer mucho más de lo que ya estamos en este momento de los clientes que tenemos en este momento gracias Miguel y bueno hasta ahora dos temas importantes Miguel nos ha mencionado entre otras cosas el tema de la predictividad del impacto económico seguridad jurídica en la estructuración de los costos y el impacto que eso tiene en el inversionista Miguel nos acaba de comentar esta propuesta nuevamente interesante de la tarifa única para nivelar de cierta manera en todas las regiones del Perú el tema de la tarifa de gas natural y hay otro tema más importante también que tiene que ver con la zona sur llevar el gas natural a la zona sur el hecho de la falta de infraestructura de transporte que está demorada y que va a seguir demorada de acuerdo a las proyecciones de cuando se licitaría el SIC el sistema integrado de transporte entonces Pablo la pregunta para ti es ¿qué propuestas o qué alternativas le ves para hacer viable en términos competitivos el desarrollo del gas distribución de gas natural en el sur del Perú gracias Beatriz y para esto me voy a apoyar en una de las láminas que presentó César y a todos pues les recuerdo que la sociedad nacional de minería contrató un estudio con Quantum que es un consultor independiente reconocido en Sudamérica y ese estudio está a disposición pues la sociedad lo colocó a disposición de las instancias del gobierno y a mí me parece un documento muy útil y que señala una hoja de ruta para poder avanzar en la masificación en la lámina que mostraba César la infraestructura en transporte de Perú era aproximada era menos de 900 kilómetros versus por ejemplo Colombia que tiene que tiene más de 7000 kilómetros y como Colombia con 7000 kilómetros eso es absolutamente consistente con el número de habilitaciones que tiene Colombia Colombia tiene 9 millones de usuarios entonces si no pensamos en expandir la red de transporte es muy difícil lograr la masificación sin expansión de la red de transporte con gas virtual pues va a ser mucho más difícil y costoso le está costando nos está costando mucho a las con todo el esfuerzo que están haciendo las concesiones que están llevando gas virtual pues nos está costando mucho para llegar a la masificación y ahí se suma otro factor que es la pandemia si los recursos eran escasos antes de la pandemia imagínense ahora a todos los gobiernos y el gobierno de Perú no ha sido la excepción les ha tocado afrontar los costos de una dimensión sin precedentes de este problema de salud pública y todos estamos reclamando expansión en la infraestructura reactivación económica a través de proyectos de infraestructura repito si antes los recursos eran más eran limitados ahora sí que son más limitados el cuánto no invirtió o cuánto no destinó al gobierno peruano al programa reactivo Perú todos los gobiernos han salido a endeudarse para atender la crisis de salud hoy en día se hace muy importante que la solución de gas al sur llámese sí llámese como se llame debe ser la solución más eficiente en ese sentido nosotros hemos entregado una propuesta al gobierno peruano a través de Proinversión y de Minem para que hombre estamos la distancia desde Marcona en donde ya tenemos ducto gas por ducto desde Marcona hasta Moyendo es tan solo de 570 kilómetros y ofrecería un perfil como ustedes pueden ver en la gráfica en punteado que tiene mucho menos retos geológicos y geotécnicos y mucho menos costos asociados al OPEX y al CAPEX que el gasoducto sur peruano el trazado inicial del gasoducto peruano fue pensado en otro momento fue pensado en otro momento y en ese sentido nosotros lo que le estamos proponiendo al país es que adelantemos terminemos el gasoducto para llevar gas al sur y específicamente al nodo térmico decíamos el viceministro nos decía oiga solo hasta el 2026 habrá una necesidad de pico de demanda la demanda asociada a los proyectos mineros pero no olvidemos que ya hay dos térmicas instaladas ahí que están esperando el gas que no están pudiendo inyectar esa energía porque pues no lo van a hacer con diésel el diésel es un combustible muy costoso y para ellos no es rentable generar generar con diésel entonces me parece que es mucho tiempo para decirle a las térmicas esperen hasta el 2026 a que le llevemos el gas producto es por eso pues que proponemos que esta solución la cual puede implementarse en menos de cuatro años en 3.5 años pues podamos llevar el gas a ese nodo térmico pues y también conectar la segunda ciudad del país como es Arequipa y poder que esa concesión despegue y vea un atractivo e incrementar el número de habilitaciones el número de habilitaciones de la segunda ciudad del país imagínense lo mencionaba Miguel Coavia ha hecho un esfuerzo para tener 120.000 habilitaciones creo que en Arequipa no alcanza las 30.000 desafortunadamente pues eso también obligó a la resolución del contrato por parte de por parte de Natus y entonces aquí tenemos una solución que puede ser implementada en un tiempo mucho menor al que preveía el ducto inicial el trazado inicial del gasoducto sur peruano pues si ofrece todas las ventajas como la optimización también de los recursos que repito hoy en día son más limitados que antes de la pandemia gracias paulo hay algunas preguntas del público sin embargo varias de ellas están vinculadas al tema de la tarifa única y y a la existencia para efectos de hacerlo competitivo en otras regiones de un subsidio o sea está planteada así la pregunta y la pregunta en realidad concreta es siendo ello así hasta cuándo existiría tal subsidio creo que sería interesante que en un minuto quizás cada uno de los panelistas pueda darnos su punto de vista como también aprovechando el cierre del panel Martín ¿Alguno? Hola no sé Beatriz si deseas que yo responda efectivamente cuando realizamos el trabajo para la sociedad y para las distribuidoras planteamos que una alternativa que se podía implementar con cierta rapidez para mejorar la competitividad de aquellas concesiones que estaban afectadas por este encarecimiento de la cadena de suministro era plantear una tarifa única una tarifa que igualase la tarifa en todo el país el acceso al gas natural en todos los países se conversaron diferentes alternativas y la que se consensó fue utilizar recursos del fondo FICE que estaban disponibles para subsidiar entre comillas la diferencia entre la tarifa regulatoria la tarifa contractual la tarifa que tiene que ser por la regulación y una tarifa que permitiese igualar el acceso del gas natural los estudios que hicimos en los números para el año 2019 con valores de 2019 nosotros estimamos aproximadamente un monto de 64 millones de dólares que representa un tercio de lo que se recaudó para el FICE en ese mismo año esto es un mecanismo de transición la idea sería que en el momento que las concesiones se desarrollen y sean competitivas por medio de sus tarifas reguladas o sus tarifas contractuales se empezara un proceso de transición para volver a la tarifa que les corresponde el objetivo es tratar de darle condiciones para que se aumente la penetración del servicio se agregue en industria se agregue en usuarios residenciales y toda esta demanda contribuye a que el sistema sea sostenible por sí sola es darle ese apoyo transicional que necesita entonces la idea era que esté implementado hasta que las tarifas por sí solas sean competitivas que es lo que no están logrando en este momento Excelente César gracias por la aclaración en realidad solamente quería plantear esa pregunta porque como les decía a lo largo de las de las preguntas que se han hecho es el tema que más ha resaltado hay otros pero lamentablemente por tema de tiempo no los vamos a poder absolver entonces en todo caso hay algunos reportes en el informe del gas natural 2020 donde también está planteado algunos comentarios de César y es un documento de acceso público que todos los años publica Cuavi que también sería interesante que se pueda revisar voy cerrando el panel y le doy el pase ya de cierre a a Guillermo Ferreiros presidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía Gracias Beatriz muy buenas noches con todos por haber participado en este gran evento realmente muy ilustrativo muy claro y quiero en nombre del Comité Sectorial de Hidrocarburos y la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía en perezar mi agradecimiento a Víctor Murillo Viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas por sus comentarios y aportes él nos estaba acompañando desde Iquitos a Cesar Iori de Quantum America por su por su exposición muy claro a nuestro panel también conformado por empresas este de distribución de gas natural a Miguel Maal de Cuavi Martín Mejía de Cálida y Pablo Bachi de Contubaz y a nuestra moderadora por supuesto a Beatriz de la Vega todos ustedes realmente han permitido que se desarrolle una jornada de análisis de diferentes ópticas desde el punto de vista académica pública privada sobre los desafíos que tenemos para el tema de masificación de gas natural y la importancia de la promoción cuando hablamos de la reactivación económica tomando algunas de las principales conclusiones que nos llevamos en presente webinar son que necesitamos hacer competitivo el gas natural sin competitividad no hay manera de que se pueda dar la masificación el tema último también que Beatriz y César enfatizaron y todos han comentado igual Miguel la creación de una tarifa nivelada y también a través de un fondo de compensación con recursos de FICE todo esto permitirá igualar las condiciones de acceso al servicio y fomentará la expansión y descentralización del uso del gas natural es necesario el desarrollo de infraestructura de transporte y distribución de gas natural estamos nos ha mencionado que lo de CITGAS para el 2026 ojalá pueda ser antes y debemos de tener definitivamente un marco normativo claro predictible predecible y eficiente o sea la regla de juego el rule of law debe ser clarísima para todos estas son inversiones a largo plazo no se pueden estar cambiando las reglas de un momento al otro como dije son inversiones a largo plazo y que se necesitan realizar para seguir adelante con el tema de masificación de gas natural desde la sociedad nacional de minería petróleo y energía nosotros tenemos el firme compromiso de seguir impulsando y discutiendo las iniciativas que promueven la actividad de hidrocarburos que estamos seguros impulsarán e impulsan el desarrollo del país y que también inciden positivamente en las regiones donde se realizan sus operaciones les agrade les agradecemos a todos los participantes por acompañarnos el día de hoy y desearles a todos unas felices fiestas una feliz navidad y un feliz año muchísimas gracias muchísimas gracias a todos también saludos a todos muchas gracias bueno muchas gracias gracias buenas noches gracias 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 a todos gracias 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 gracias